¿Quiénes firmaron este convenio y cuál es la importancia de la misma y el objetivo trazado en base a este proyecto? Bueno, básicamente la Cámara, como decían hoy en el acto, una Cámara que tiene unos tres años, que tiene toda su documentación finalizada, nosotros tuvimos muchas charlas informales, lógicamente también con el municipio, así que nos parecía oportuno, porque lógicamente la municipalidad tiene mucho y hay que ver también con la vida empresaria que están trayendo los muchachos. Primero porque tienen que dar las habilitaciones comerciales, bromatológicas, y eso está en el ámbito de la Intendencia. Y segundo porque lógicamente puede ser la válvula de escape ideal para todo este grupo de transformarse en un clúster cervecero, en un polo cervecero dentro del parque industrial, como lo decía el Intendente, queremos que en algún momento muy cercano se instalen ya las primeras industrias, hay empresas que están pidiendo pista en el parque industrial, la provincia hizo su inversión grande en energía, en caminería, lógicamente la municipalidad también, y bueno, esto puede ser una buena piedra fundamental dentro del parque industrial. ¿Qué significativo tiene para la provincia esto? Y seguir apostando al sector privado, entendiendo que el sector público debe ir de la mano del sector privado, debe articular con el sector privado, debe sacar los palos que habitualmente el sector público pone al sector privado en las ruedas para que esto funcione. Yo creo que el sector privado viene manifestando esto hace mucho tiempo, y me parece que es un eslabón más, un paso más de esa política que se tiene que transformar en una política de Estado. Se habló de fuente laboral. Sí, lógicamente, toda empresa que crece, que gana, que amplía mercados, que se formalice, trae trabajo, y trabajo bueno, trabajo para los correntinos, trabajo registrado, hay que cambiar un poco esa matriz que tenemos en la provincia, y lógicamente estamos destinados y tenemos que asumir ese destino de ser una provincia muy pujante. Tenemos por un lado a gran escala la forestoindustria, que es el tractor de la economía, las grandes producciones primarias e industriales que tenemos, citrus, hierba mate, estuvimos recorriendo con el gobernador esta zona de la hierba mate en el norte de la provincia, somos primer productora industrial de hierba, lógicamente todo lo que tiene que ver con el citrus, decía arroz, esas grandes extensiones de arroz que están en la provincia nos convierten en el primer productor arrocero, el ganado en pie y con la genética de primer nivel, y ahora empezamos también lógicamente con estos micropolos a poder desarrollar la actividad económica en la provincia.